¡Aquí ningún DJ nos va a meter la fecha! Y yo te voy a buscar en el Roll Roy, dile que se quede tranquilo A ti te voy a te reto, conmigo no pasas cabrón Baby cuando te lo metí, también mete el corazón Señoras y señores, hagan reverencia Frente a seres humanos que son superiores a muchos Prepárense, porque han entrado en el territorio del team De oro, otro estilo Salía de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla, plan B en la radio que está con su nena Uno se está en clase azul y vamos a ti y esto es club porque ella solo quiere De oro Todas las noches bella que yo bella que yo Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Porque el mundo quiere hacerte hacia mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fequería Papi, tú estás duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y yo diría que esta noche pasaría Y me requiere de la ballena jate Y ella dice Una sorpresa azul y vamos fiel en el club Porque ella solo queda Sí, de oro Pero no te veía tú ¿Qué, qué, 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 qué. Desapárqueme, corre el camino explotando como TNT Tú veías que no me, la veía aquí en el cien Mamita, si mucho pensalo me voy con usted Leita, dale, dale Desapárqueme, corre el camino explotando como TNT Tú veías que no me, la veía aquí en el cien Mamita, si mucho pensalo me voy con usted Quédame pegando en la pared Dj, sube el perreo Gente que me da incomode Está mezclando Dj, Isa Dj, tírate la pista Esa falda, chiquitita, ay que bonita te queda Yo la veía con los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda Y las demás que sigan envidiando por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras Ella a mí me desconfigura En claro, sensual, la calle y la finura Cuando quiere no disimula Ay, papá la calla, se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma Suburri heavy Voy al jacuzzi con el jacuzzi Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita te queda Yo la veía con los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda Y las demás que sigan envidiando por eso no prosperan Muchos dijeron que no se podía Muchos dijeron que no se podía Y les demostramos que sí se puede Y les demostramos que sí se puede No hay duda, aquí está presente El Team de Oro, otro estilo Baby, él te falló Tus lágrimas derramó Apagó tu luz, te dejó a oscura Y yo fui tu cura Y ahora siempre tú me llamas para vernos Dices que te llevo al cielo Me enchulé de ti tu hermoso cuerpo Qué rico va a serlo Se ve más linda conmigo que con él Quiere estar a mi lado, eso le hizo tanto bien Yo la busqué porque dice que está bien Nunca se había movado y yo la toco también Sacó su tiempecito pa' ese pachín Logro olvidarte y no te extraña ni un team Yeah, yeah, yeah Si yo subí la por fin Pasó la página y ya te puso fin Yeah, yeah, yeah Yo le puso fin Ahora no trate de buscarla Cuando usted la tuvo no supo valorarla ni amarla Y yo supe conquistarla Y yo supe conquistarla Ahora no trate de llamarla Y es conmigo que ella se moja Siempre la busco en la guru roja Y compro todo lo que se antoja Ella es mi modelo, yo soy fonda roja Segura mentira tú le decías Y dentro yo la complacía Me dio un amor real Y tú no le fuiste leal Se ve más linda conmigo que con ella Y él estar a mi lado, eso le hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien Nunca se había movado y yo la toco también Sacó su tiempecito pa' ese pachín Logro olvidarte y no te extraña ni un team Yeah, 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 sigo su vida por fin Pasó la página y ya te puso fin Yeah, yeah, yeah ¿Quién fue ese vato que no valoró lo que tú le daba? Y te dejó llorando, te vi tan solita Que me acerqué, ves como un bandido Yo te robé Y ahora siempre me llamas porque tú quieres un TVT Por las noches tú me buscas, quieres que te dé Estamos conectados como USB Tú eres mi Madrid y yo soy tu Mbappé Siempre te dejo caliente como Sinaloa Me manda el location y te paso a buscar Ready pa' comerte toda Se ve más linda conmigo que con ella Y él estar a mi lado, eso le hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien Nunca se había movado y yo la toqué también Sacó su tiempecito pa' ese pachín Logro olvidarte y no te quieren un team Yeah, yeah, yeah Siguió su vida por fin Pasó la página y ya te puso fin Producciones Richard Coa Del Rincón Musical de Tico Producciones Combo Demencia Combo Demencia Inversiones Irving La nueva inversión del Estado Bolívar Esto, si es patrocinio Y quien dice que no La luz este no es en la habitación Besándonos bien ricos tú y yo Quitándote la ropa interior Mordiéndote a tu cuerpo tú dime quién no Sin ropa, bebé Demasiado rica Una bebecita así como tú Dime quién te olvidó La luz este no es en la habitación Haciéndonos bien ricos tú y yo Quitándote la ropa interior Mordiéndote a tu cuerpo tú dime quién no Sin ropa, bebé Demasiado rica Dime bebecita así como tú Dime quién te olvidó Tú con otro no, yo como plan de Dios no voy a creer Yo no soy manano Voy a compartir a Dios con él Miel con piel Hablando hasta la hijo Hijo Lucifer Me tienes poseído Como Ken Narivar Estoy serio contigo Mi mamá dice que nos vemos lindo Te deje llorando Lo sé, estoy pagando Bebé Estoy tratando que vuelva Ua, ua Te beso en mis sueños Y despierto sufriendo Bebé, lo lamento, regresa, ua, ua. Tengo pensando en cuánto hacíamos el amor por tú te provocando. Para mí no era hasta cuando canto. Pero yo sé que no me perdiste el encanto, recordando. Ua, la luz esterna en la habitación. Haciendo lo que hizo tú y yo. Quitándote la ropa interior. Maldiéndote tu cuerpo, tú dime quién no. Sin ropa, te ves, demasiado rica. Y una bebecita así como tú, dime quién te olvida. Le paso una margarita y le gusta el rol en mi muñeca en piel de chista. Mi favorita, dejar con sus amiguitas. Un corillo de igual putadita tan bonita. Y siempre come bien, mantiene su figurita. Se pasa en el jean, haciendo el cuerpo a la narquita. De las vecinas culo, mírate la ventanita. Está bien rica, todo el mundo la solicita, bebecita. Lo quiero, ser honesto y sincero, pero no creo en el amor, eso es una mentira. Mi vida, yo no muestro sentimientos. Demóstrame que esto vale la pena entre tú y yo. Te beso, es que lo frío entro tu cuerpo. Baby, los nervios se te van con la bebida. Mi vida, vámonos en aislamiento. Pa' sentirte por dentro, tu quinto elemento, yo. Ua, la luz esterna en la habitación. Haciendo lo que hizo tú y yo. Quitándote la ropa interior. Morgiendo todo tu cuerpo, tú dime quién no. Sin ropa, te ves demasiado rica. Y una bebecita así como tú. Dime quién te olvidó. DJ Isa, el otro nivel, el team. Tú te pones bien borracha, pa' que yo te falta. Me lo rosa pa' que yo me vaya en alta. Es bella, quita y lo resalta. De medallo con el culo de Santa Marta. Dígame, no escuche lo que dicen tus amigas. Lo que pasa es que ella quiere y solo dígame. Los diamantes todos son tuyos. Van a tener mil mujeres y tú lo sabes. Por eso es que te quedaste. Y de todo lo que ha pasado ya te olvidaste. Vivimos y lo borraste. Miento y tú lo botaste. El viernes siendo la Shakira y tu pique que superaste. A la una te rato y a la to' yo te falto. Tras de la mañana aún chingando borracho. Tú te pones matiola cuando te pongo en cuatro. Aquí estoy, pa' ti estoy. A la una te rato y a la to' yo te falto. Tras de la mañana aún chingando borracho. Tú te pones matiola cuando te pongo en cuatro. Aquí estoy, pa' ti estoy. Te lo amaneciste, bebé. Te lo dije, caso no me hiciste. Tú te envolviste y tu corazón me lo pusiste, bebé. Dice mi hija, nunca te fuiste. Me lo cogiste y adentro de ti te lo pusiste, bebé. Dime cuántas veces fue que me mentiste y me divariaste. Pa' no mostrar que te enchulaste, bebé. Sé que tú misma te cuida de to' lo que antes. Porque ha sufrido cuando nunca lo merecí. Mami, vente a dormir conmigo. Hacemos el amor o nos chingamos siendo amigos. Y ahorita con carita de angelito. Baby, yo no sé en qué yo me metí contigo. No sé qué somos, pero se siente ya rico. Cuando yo te aprieto, la me quité por Nico. Lo hicimos en el jacuzzi, la pasamos chido. Mami, vente a dormir conmigo. Mami, vente a dormir conmigo. Rescata. Hace tiempo que no te veía y extrañaba esa sonrisa que tú traes. Que hace que me relaje. Y estoy puesto pa' ti por toda la eternidad. Yo no creo en la casualidad. Bebecity, si contigo se me da. Te lo juro que yo no te voy a fallar. Quiero que lo nuestro sea para siempre. Como tú otra no encuentro. Yo no te saco de mi mente. Buscando tu espíritu en otros cuerpos. Yo he hecho tanto que ni nunca lo que he hecho. Tú y yo te me sé libre y empecé otro cuento. Pero tú regresas a ti como un bella. Cuando yo lo to' en cuatro iba dándote el pelo. Cuando yo te peleaba me calmaba lo solo. Cuando tú me acusabas de andar con un cuero. Es verdad que la conozco, pero todos son culos viejos. Yo te necesito, cito. Trata de confiar un poquito. Tú y yo contra el mundo entero. Quiero estar contigo si mañana muero. Te vi caminando en lo oscuro a sola. Aprovecha que la vida es una sola. Tíraleme si estás en mi zona. Mámen no es persona. Porque quiero que lo nuestro sea para siempre. Como tú otra no encuentro. No te saco de mi mente. Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre. Como tú otra no encuentro. Y no te saco de mi mente. No, no. Pero tú eres muy bueno. Escuchas el mejor reggaeton. Reggaeton. Al estilo de. Al estilo de. Los que no comen cuento. El team de oro. Los bandoleros. Solo espérame, desnuda otra vez. Deja que mis manos se acaricien tu piel. Solo espérame, desnuda otra vez. Resolvámoslo ahora. Resolvámoslo ahora. Solo espérame, desnuda otra vez. Deja que mis manos se acaricien tu piel. Solo espérame, desnuda otra vez. Resolvámoslo ahora. Resolvámoslo ahora. No sé qué me pasa cuando te veo. Que si andas con otro, más te deseo. Es inevitable no desearte o querer besarte. Bebé, me debilitas con tu mirada. Rápido se activan las ganas. Yo te imagino desnuda encima de mí. Ay, mi cura, tortura, tu cintura, sabrosura. Me llevas a la locura cuando estamos a oscuras. Mi cura, tortura, tu cintura, sabrosura. Me llevas a la locura cuando estamos a oscuras. Solo espérame, desnuda otra vez. Deja que mis manos se acaricien tu piel. Solo espérame, desnuda otra vez. Resolvámoslo ahora. Resolvámoslo ahora. Para darte lo que yo sé que tú quieres. Con todos los poderes tú eres la reina. Entre todas las mujeres te confieso que la casa huele a ti. No te olvido desde que te sentí. Es que verte sin ropa, loca, cuando me provoca. Es una aventura, besarte la boca. Tráeme para acá lo que tú sabes que es mío. Regálame una noche, te desafío. Sé que sientes lo mismo que yo. Si me quieres, yo te quiero. No hueles todo tu calor. Regálamelo de nuevo. Sé que sientes lo mismo que yo. Si me quieres, yo te quiero. No hueles todo tu calor. Regálamelo de nuevo. Chala, dime hasta cuándo te sigo desperdando. Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo. Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando. Quieres que nos la blendamos, quiere que la vean brillando. Pa' ti, canciones cantando. Pa' que tú te me vayas mojando. Te arrojamos la puta de Lambo. Y ese todito rico es de Lambo. Dice que yo me muero mañana. Pa' mi chiquita es la única. Te arrojamos fumando marihuana. ¿Y dónde te dejo mi música? Me enamoré de una puta. Y que me ya no me enamoró. Mi único amor es la plata. Y me dejó más pachero solo. Ser el capitán de Tola. Ser el propio pero estar solo. Muchas querés de mí, pero nada, nada, pues mami. Ando pa' ti, canciones cantando. Pa' que tú te me vayas mojando. Taro como la puerta de Lambo. Y ese todito rico es de Lambo. El niño de oro. Ando, millones contando. Con el fira atando. En el distrito bajaneando. Y en las rocas lo andamos raggedeando. Y los quiles envidiándose. Pa' las mujeres mojándose. Que estoy en la mira. Solo sé, no lo sé. Solo sé que ando pa' ti. Canciones cantando. Pa' que tú te me vayas mojando. Taro como la puerta de Lambo. Y ese todito rico es de Lambo. Y si es que yo me muero mañana. A mí tú viste la única. Te arrojamos fumando marihuana. Y siéntete con mi música. Ayer lloré por una puta. Y créeme, mujer, ya no lloro. Lo único que pienso es en dineral. Picha eso, déjame solo. En serio me gusta la pistola. Tengo un cotrilo, mami de oro. Subí para la foto a la taranja. Ya no te quieren dejar irnos más. Ja, ja. Ah. El murciélago, mami. Prr. Ando, millones contando. Con la banda batando. En el distrito bajaneando. Y en la roja lo andamos raggedeando. Y los gilés envidiándose. Todas las mujeres mojándose. Que estamos en la mira. Solo sé, no lo sé. Solo sé que ando. Tienes. 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 Tienes.